Música Vamos a empezar con el niño Bienvenidos a un nuevo episodio de No te ofendos Yo estoy muy bien, espero también que ustedes lo estén Va a ser el día que yo me va a matar coñazo Dale, yo también quiero Yo sabía que este día iba a llegar Gracias señor por ponerme enfrente a ese merendo cogido por culo Para yo caerle a coñazo Pero si quieres ver como yo le caigo a coñazo a Andrés Suscríbete a Patreon por tan solo 4 dólares al mes Puedes ver todos los episodios exclusivos de No te ofendas Los que vienen, el que subimos esta semana Y los anteriores, que hay grandes episodios allí Suscríbete al canal si está llegando ahorita Ya somos 20 mil suscriptores en YouTube Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Mucha grasa, grasa como Doctor Kilo Esa como Doctor Kilo Mucha grasa Mucha grasa Hay unos sketch de Doctor Kilo God Ahorita vamos a hablar de eso Ahorita vamos a hablar de Doctor Kilo que Ahorita hablamos de eso Que te acuerdas cuando el carajo insultaba a la carajo Claro, ahorita te vas a soltar un chiste de eso Dale like a este episodio Vas a comentar Para saber que yo vi que viste el episodio Vas a colocar grasa Grasa Y si tienes una foto de una amiga gorda La comenta La pones a ella No mentira, pon grasa Pones grasa ahí en ese momento ¿Y para qué la va a poner a ella? Para reírnos todos de su gordura No mentira Lo mejor que queremos es vela No a la gordofobia No a la gordofobia ni a la gorda Este ¿No te has dado cuenta que la gordofobia Existe gracias a las gordas? Si las gordas no existieran No existiera la gordofobia Muy buena lógica Entonces vamos a hacer lo siguiente Cada gorda que ustedes vean en la calle Cáiganle a coñazo No mentira Chiquecito para comenzar No le caigan a coñazo Para que sea Para evitar Problemas Para evitar Problemas violentos O llegar a la violencia Claro No les hablen Claro Déjenlas de tratar No las traten más Que se traten Que creen algo así como Barbiland Que pongan gorda En pura gorda Y ya se entiendan pues Y para cuando se comuniquen Así Eso Pero bueno Gracias por ver el episodio de hoy Hoy nos cancelan ¿Qué te iba a decir yo? ¿Iba a decir algo? ¿Iba a promocionar algo más? El Patreon Ya hablé de Patreon Tecristal ¿Por qué no y tecristal en este momento? Porque ya nos tomamos todo Es que es muy bueno No queda uno por allí No Cada quien se agarró lo suyo Mano Hacimos negocio Un carajo que dijo Coño ¿Por qué tanta promoción? ¿De qué vamos a comer muchacho estúpido? Yo no entendí eso Vale No sé por qué se tiene que rechar No hacemos promociones Seguramente es alguien Que como no le leemos nunca los comentarios Sabes que Poniendo una estupidez Una mamá huevada Le vamos a prestar atención Y ese es el error que cometemos algunos Le damos atención a personas Que nunca en su vida la han recibido De la atención La atención Claro ¿Sabes quién no puede Me dice la atención? Maradona Claro El episodio anterior ¿Sabes a quién no se le puede encontrar la atención? A las gordas ¿Por qué no lo lanzaste? Te lo lancé Pero tardaste un momentico Pero estoy orgulloso de ti No Pero tardaste un poquito Tienes que ajustar allí la velocidad El último episodio Avasado Sí, el último episodio Hablamos de salsa Mucha gente le gustó La gente está contenta Quiere en segunda parte Este Pero qué recho Porque Ok, tú sabes que Qué dijeron O sea, qué comentaron Vi O sea, que me tomó el tiempo De leer los comentarios Sí, claro Ahorita Ah, ibas a hablar de la coñaza Que me ibas a dar Pero ahorita podemos hablar de eso ¿Sabes por qué? Eso puede ser un buen tema Para comenzar el episodio Pero para hablar del último episodio Este Muchos comentaron Coño, Rubén Blades Si se nos escapó Coño, si te pones a ver Se nos escaparon muchos cantantes Claro Coño, Rubén Blades Justo Betancur Que yo no lo mencioné Sergio Canales O sea, tantos cantantes No hablamos tampoco Ya está el mismísimo Madelo Ruiz Pero yo creo que eso puede ser Una segunda parte Sí, no hablamos de Raulín Rosendo Tony Vega Nadie Este Todo ese poco de gente Pero Mariano, es porque siempre Quedan inconformes Huevos No, lo que pasa es que Bueno Qué bolas que siempre No hablaron del increíble Mamá, estoy un huevo Vale Búscalo en otro video Y ya Verga Que la di Tenían que hablar Véalo en otro Si aquí no está Véalo en otro lado Ese es como cuando tú vas a una tienda Y la gente Tú le preguntas Tú le preguntas a alguien Al trabajador de la tienda Hermano ¿Tienes esta franela? No Ok Fino, me voy Y ya Hay personas Que te llegan a la Que llegan a la tienda Y yo le he presenciado En Mr. Brand Cuando voy para allá Bueno, no En Mr. Brand no En otra tienda En cualquier otra tienda Uno llega y ve a alguien Y pregunta Mira Esta tienda A ver que esta tienda Esta franela ¿En cuánto sale? Dice hermano Esta la tienes en 15 Esta la tienes en 20 Y la persona es tan idiota Que viene y dice Ajá Pero yo la vi allá en 10 Ah Coño, que rechera Si la viste allá ¿Por qué no la compras? Allá en vez de decirle eso Al trabajador Puso el precio El trabajador tiene que decir Señora O señor O carajito O carajita No me importa Cómprala allá Claro A mí me ha pasado Yo trabajo ¿Para qué tiene que decir? No, yo allá la vi en 7 2x7 Y me maman el huevo también Detrás del mostrador Una señora no tiene plancha No Si la viste en otro lado más barato Que fastidio, huevo Eso de que el cliente Siempre tiene la razón No Me lo paso por el forro Bueno, yo porque no Por eso que yo no tengo restaurante Ni tienda Ni local Por eso que no montas nada Por eso que yo no he montado local Para evitar ese tipo de problemas con gente Porque yo llego a tener un local Y me llega alguien estúpido Y le escupí la cara Y me van a Van a sumirlo en Twitter La atención al cliente Esta tienda es una basura ¿Por qué? Bueno, porque el dueño Me ofreció una apuñalada Pero es porque Marico Lidiar con gente idiota Es Es como en todo Uno lidia con gente idiota En comentarios En opiniones Y en lo que sea Atención al cliente Y que fastidio A mí me ostina mucho eso Es horrible, marico Trabajar con clientes Mira Trabajar con clientes Y es horrible Eso también es como Los carajos Más que todo Más que todo hombre Pasa mucho Más que todo hombre Y te lo digo con Con mucho respeto No, no, con respeto no Te lo digo como con Con fundamento Porque tengo argumentos Para decírtelo Esos carajos Todos hemos superado la etapa En la que discutíamos En redes sociales Sí, claro Pero, marico ¿Cómo puede ser posible Que haya todavía Carajos idiotas Porque no tienen ningún otro nombre Mongólicos E inmaduros Que todavía pelean En comentarios de Facebook O en cualquier red social Sobre deportes, marico Tú no te puedes meter Con Messi Porque todos te caen encima Ah, pero él tiene Mundial y Cristiano No ¿Qué es eso, huevón? O sea Marico Hay que ser muy perdedor Discuta sobre deporte Con los amigos tuyos En un grupo de WhatsApp O discute con un pana tuyo Así enfrente En una reunión Pero te vas a poner A pelear en redes sociales O sea ¿Qué tan huevón tienes Que sepa Para tú perder el tiempo Explicándole a alguien En un comentario Del por qué no tiene No tiene nada de sentido No tiene ningún sentido Peleando todavía Por Cristiano y Messi Por Federer Y Jokovic Por Miguel Cabrera Y Miguel Cabrera ¿Cómo se llama el otro? Yo peleo Albert Pujol Siempre lo comparan Con Albert Pujol No pierdan el tiempo Y mujeres Mujeres Si ustedes ven Que sus novios Pelean en comentarios En Facebook Dejenlo Porque eso ha dicho Un niño Ese todavía le llega A las 10 de la noche Y si no a la mamá Porque no le ha hecho El toddy O el taco Déjenlo O el taco O un rico mal Yo también quisiera Que mi mamá Me hiciera el toddy Si te soy sincero Mi mamá hijo Toma tu toddy Pero no Es más Yo creo que eso ha dicho Que escuten comentarios En Facebook No entere ni mamá A qué me vas a comentar Querido amigo Se me olvidó Se me olvidó Bueno Entonces sigo hablando yo No Que estábamos hablando Acerca De eso Del episodio El último episodio Que se estrenó Que coño Que la gente Le gustó mucho Vamos a ver Si tratamos De sacar una segunda parte No sé si te animas ¿Será? No sé Más adelante Si vemos un comentario Que tenga full like Comenten de que otros géneros Quieren que hagamos un episodio Yo te estaba hablando No voy a hablar de reggaetón No se los digo Me va a dar la dilla Yo no sé si te gustaría Que habláramos del vallenato Si vallenato me encantaría Porque el vallenato Más allá Coño Porque obviamente La gente lo denigra mucho Vallenato es un género Que dicen que lo asocian Porque es tía rubo Que es de barrio Que Pero marico El vallenato como tal Huevón Es un Coño Tremendo género Si es muy buen género A mí me gusta el vallenato Yo me vacilo buenas rolas Yo que el vallenato Hay un tipo de vallenato allí Que no me gusta mucho A mí me gusta el vallenato Porque es mejor Que un género No binario Claro Exacto Ese tipo de género No me gusta Me gusta el vallenato Me gusta la salsa Pero esos géneros Como Como bisexual Transexual No Nada de eso Mira Te la pongo fácil Conoces una caraja Que está buenísima Rica 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 Te explota de buena Pero es trans Se quitó el pene Tiene su Su cuquita Inventada ahí Lleva el pene Para atrás No, no, no Le mocharon el miembro Ah, ok Y le hicieron Le hicieron una vagina Ok Obviamente eso no lubrica Tú tienes que lubricarlo Le echa manteca y cochino Si quieres No sé Claro Coposa Pero Te gusta full Y estás así Te caes a lata Con la jeve Plan, plan, plan Jeve Con el jeve En jeve Y antes de que ella te agarre el pene O embosquilláselo Ella te dice Mira No, mentira Te dice Mira, yo soy trans Y tú tienes guapo Ya tienes guapo Pensadísimo Claro ¿Qué harías tú? No, yo ir pa'lante ¿Vas pa'lante? Claro, yo estoy en el peo comprado No, yo también Me pasó la semana pasada Por si así No, pero yo sí me lanzo el peo No, pero yo no me lanzo Aquí no No, no me lanzo el peo Entre arca Y villano antillano Y te lo digo como Epa, villano antillano Y te lo digo como un hétero Pues soy hétero Y me gustan las mujeres Yo me pego a villano antillano Cagado en la risa Me lo pego Me la pego porque es mujer Así que vamos a creerme Así me lo creo mejor Me pego esa jeva Yo me pego a villano antillano Porque villano antillano De mamar pene Sabrosísimo Porque como yo te dije hace tiempo Él fue En su momento fue hombre Y sabe cómo le gusta Que le mamen el pene Entonces cuando él se vaya Cuando ella se vaya a mamar un pene Sabe cómo hacerlo Y debe ser bien criminal Claro Creole a ¿A quién te pegas tú villano antillano o arca? A ninguno de los dos Me empezó a dar como que Ay bien bueno Fue loco Vamos a empezar el tema Ajá Pero ¿Cuál de los dos? El tema principal Ok Pero ¿Cuál de los dos te pegas? Vamos a empezar a hablar del tema principal ¿Qué? Pero no me vas a decir ¿Cuál de los dos te vas a pegar? Coño A ninguno de los dos ¿Por qué dale? ¿Para qué me voy a pegarle? No sabes lo que te pierdes Mira Pero hablando de Hablando de deportes Ok No hay nada que una más Hablando de deportes ¿En qué momento estabas hablando? Antes hablaba del deporte Claro Porque es el juego de bolas Claro Eh 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 Hablando de deportes No hay nada que una más el deporte No hay nada que una más A los hombres que el deporte Ajá O sea Tú puedes estar en una reunión de pana Una reunión nueva En fin No conocen Pero ves a alguien Le llegas así Ves al pana con una fanada Del Chelsea 2008 O ves un logo Con la del Arsenal Al 2003 Un carajo con la del Celtic Tú dices Aquí pura gente basada Te pones a hablar paja con ellos Hablan paja y tal Y se hacen muy muy convives Por el hecho de que coinciden En los deportes No solamente en el fútbol Puede ser también con Con béisbol Puede ser con tenis Puede ser con boxeo UFC Pero se hace más fácil Llevar una conversación Con alguien que Tiene los mismos gustos Que tú Claro Es bastante sencillo Ahora Y son personas Que no hablan De liga española No hay nada más sabroso Que alguien que Que hable de Cualquier otra liga Menos la española Si te ha venido a hablar Del Barça Y del Madrid Nada más Olvídese Que esa persona Sabe de fútbol Se lo puedo asegurar Por completo Porque no sabe más De cualquier otra De cualquier otra liga Que no sea el Barça O el Madrid Pero es brutal Coincidir con Con alguien Que no conoce Y llegas a un lugar No hay Y piensas que te vas A la isla Y resulta ser Todo lo contrario Porque comparte Los mismos gustos Con un pana Eso De esa forma Nos unimos Muchas veces los hombres ¿Te ha pasado con alguien? O sea Te ha pasado Llega a una reunión O sea Ya has coincidido así Tipo hablando Nada más de fútbol Si me ha pasado muchas veces O de cualquier cosa Porque si te pones a ver Los hombres Somos de De Hacer amistades muy rápido En comparación a las mujeres Sí O sea Nosotros tenemos como que Algo en común En el momento Y terminamos desarrollando Una conversación Casi toda la noche Y nos hacemos muy pana Y nos hacemos muy pana Bueno estos días nos pasó Con unos chavos Con unos panas de Valencia Sí ¿Te acuerdas? Estábamos en una reunión Empezamos a la paja Entonces vimos que estábamos Con el mismo mood Y pasamos la noche Bien de pinga con ellos Ojo No pasamos la noche No pasamos la noche Queríamos pasar la noche Queríamos Queríamos pasar la noche Y a esa época Eran de Valencia Y eran maricos Que la di ellas Si o no Ese cuento ya está Ese chiste ya está Ya está chimbo Ya sea Ya para que ligan A los valencianos A ese O tienes más de 45 años O tienes 25 años Y te dan risa Unas estupideces Y todavía usas emoji Claro Marico Eso es como los viejos Que todavía utilizan Apodos Apodos de los 90 Me decís Se parece a Condorito Y el flaquito Se parece a Fido Dido Que es eso Eso es Apodos de mierda Arico A mi Más de un viejo Me ve en la calle Y lo único que me pueden decir Es Servando Por el cabello Y yo Marico Dime otro chiste O sea Y a ti mamado Ah pero está picado Coño Porque no me dices algo nuevo Jodeme con algo de pinga Vengo yo y me meto Con la mamá de él Y se arrecha Mira por ahí Por lo menos Mi mamá sí está viva Pero ahí viene Forro Diurna Sí pero ahí viene Forro Diurna Ah Marico Unos chistes de mierda No mire Viene pateloro Marico Pero que bala Si le dicen Al abuelo de homi Que bala Pero marico Unos apodos tan chicos Pero que bala Condorito Condorito Es el más clásico Marico Es el más clásico Claro Que arrechera me da Me da mucha risa Y vas a ver los viejos Comentando aquí Voy a subir este clip Para que los viejos se comenten Que ustedes no saben De comedia Porque Ustedes no vivieron En la cuarta república No Eso no es De mi época Marico ¿Sabes cuál es increíble? Los viejos Los viejos Que ven un video viejo De los noventa Ochenta Y ponen en el comentario Del video Esto si es música No como Y que ese tal Bad Bunny Que no enseña nada Bad Bunny mal escrito Bad Bunny mal escrito Cállate la boca Y vaya a hacerse un examen En esas varices Joda Que ladilla En vez de hacerse un examen De orina O rega unas matas Monta unas carabotas Pica liño Busca un acerrín Que no saben cuando Lo van a usar Pero marico Se ponen a Es lo que yo dije Si ustedes tienen A sus padres Que usan mucho Las redes sociales Quítenle el celular Porque pasan pena En comentarios Son esos viejos Que comentan videos De carajitos Que esta juventud Que dice la boca señora Y pendiente Con su hija Que se la andan Pegando en el patio Claro Siempre es bueno Soltar algo así Para que la señora Más se arrecha Claro Te decía algo a ti ¿Qué? Tú tienes una esposa No, te casas No vamos a hablar del tema No, no, escucha Escucha Ok Escucha Vamos a hablar de eso ¿Se anda random hoy? Tú tienes 35 años Te consiguió Una jeva De 38 Pero que fue mamá Muy joven Ya va, ya va ¿Cómo la vaina? ¿Cómo? Ven acá Te voy a poner Tú tienes 35 años Te voy a poner aquí fácil 35 años Ok Ah, pero habla rápido Ya aguanto Escúchate que no escuchan por Spotify Ajá No Y la caraja Tuve una hija hace años Y tú eres su padrastro No ¿La caraja tiene cuántos años? 38 ¿Y yo tengo? 35 Ah, ok Pero es mayor que yo por 3 años Sí, sí, es mayor Y tiene una hija de 18 Ah, ok Una hija de 18 Tú llegas a la casa Y yo metí pegando a la hija de tu esposa Que tiene 18 ¿Tú teniendo cuántos años? 30 Ok 12 años mayor Que son 12 añitos Son 12 años de enclavitud ¿Qué haces tú? No puedo hacer nada Yo tenía 18 años en la carajita Te une Vamos a entrar en el tema del episodio Marico, te me desvías mucho, marico Me desvío Sí Pero vamos a empezar el tema Te me desvías demasiado Sí, me desvío a veces O sea que cuando uno viene de Caracas Está encrucijada Y derecho patapatapa Vamos a hablar Hoy va a ser el día Que no vamos a entrar coñazos Exacto No vamos a matar coñazos Por el hecho de que Pero ¿Por qué? Marico, porque yo no puede ser Que yo llego y veces llego ostinado Aquí al estudio Y tengo a Diyosei de testigo Y no de Jehová Diyosei dice Marico, ¿qué tienes tú? Le digo, marico, estoy ostinado Porque me pasó esto y esto Y esto Pero a la hora de grabar como estoy Fino Ok No puedo tener a alguien Que va a grabar conmigo Y se sienta ahí Se pone No ¿Qué hemos hablado hoy? Con una cara de mamagüeo Porque es la única cara que pone Pero escúchame Estoy cansado ¿Sabes quién está cansado? La gente que trabaja 16 años en el exterior 16 horas en el exterior Y no en el banco exterior Si no fuera del país Hijo, pasa que eso es un trabajo cualquiera Trabajo profesional Donde solamente Donde analizo Ok, ¿qué hiciste hoy? Hoy hice un baño Hoy diseñé un baño Diseñaste un baño Entregue un baño ¿Sabes quién diría que está cansado? Los obreros que hacen el baño Pero ellos piensan como yo Son unos obreros Ellos no Ellos piensan Más no hablan ¿Y vas a enseñar? Saludo a mis obreros Que están haciendo la construcción del baño ¿Sabes quién es tuya? Me tocó hacer un baño gay Un baño gay Un baño para una pareja gay ¿Qué? Diseñé un baño tipo spa Viene un baño Pero hice un baño Para una pareja gay ¿No? Los gays que me escriben Es que me escriben Qué jodas Lo que dije Los gays que siguen Pueden también diseñar baños gays Claro Claro Entonces tenía que pensar como un gay Cosas gays Cosas gays ¿Sabes no? Cosas gays Entonces ¿Qué puede haber en un baño gay? ¿Qué puede haber en un baño gay? Tiene que pensar como un gay Claro ¿Qué puede haber en un baño gay? ¿Qué puede haber en un baño gay? Una revista de De Una revista de este marico De George Michael Ah, una revista de George Michael La revista de George Michael Una entrada Un brazalete Del último show de No te ofendas Ok Jabón líquido Jabón líquido Jabón líquido Muy gay Muy gay Jabón líquido es muy gay Sí Tienen dos jabones Tienen dos jabones Uno para el cuerpo Y otro para las partes íntimas Ok Sí, también Tienen dos shampoos Uno que es para los fines de semana Y otro para los No, tres jabones Acuérdate del jabón de la cara El jabón de la cara Y el cuarto jabón Que está en el suelo Para recogerlo con el culo Bien, bien, bien Está bien Te voy a pedir sugerencia Cuando veas diseñar un baño Otro baño No tienen cortina Tienen puerta corrediza De vidrio Tienen agua caliente Agua fría No se bañan con todo Los gays no se bañan con todo Los gays saben lo que quieren Claro Los gays les gusta la vaina refinada Claro, vale Ese baño quedó espectacular Exacto Le puse mucho cariño Pero bueno Le pusiste una bola de disco arriba Para cerrar lo que estábamos hablando Este, marico Venía cansada Pues mala mía Es que estar tanto tiempo Con gay cansa Claro Pero Bueno, marico Vamos a hablar de un temita Un tema que está muy No es por nada Pero yo siento que Últimamente No sé ¿Cuánto llevamos ahí? ¿Ultimadamente? Nah, guay Ah, estamos bien Estamos bien, estamos bien Porque En la primera parte del episodio No sé cómo se va a llamar Porque tú te me desvías demasiado Vamos a hablar bien Desviados son los gays Que le hiciste el baño, chicos Bueno Coño madre, marico ¿Qué? ¿Qué pasó? Comenten Si quieren merch Ya no te ofendas Que salga yo así Dejen el visaje Comenten Claro Si están de acuerdo Pongan visajoso Si no están de acuerdo Pongan no visaje Yo siento que están Es una moda Es una mala moda Una mala moda Una mala moda Porque ahorita Lo estoy viendo Más que antes Que son Las apuestas deportivas Los parlays No saben La cantidad de hombres Que le han dicho A las novias actualmente Amor Salimos del sado Si gana El barro En la tercera división De Inglaterra Bueno amor Está bien O van a salir A las 9 de la noche Y son las 11 No se han ido En el restaurante Y después Están esperando Que ganen Los nuggets De Denver El partido Para poder pagar La apuesta Y poder brindar A las novias Todos mis amigos Están locos Con los parlays Están locos O sea ¿Por qué Normalmente Quiero que tú me lo respondes Tú que eres una persona Que te la tiras Es muy inteligente Y tal Gradual No me la tiro Soy No me la tiro Soy muy inteligente O sea Subiste elegir la carrera La que estudiaste Y para cuando Vas a elegir una mujer Eso es otra carrera Eso es otra carrera Claro Porque estoy en el posgrado Por eso que está en larga Yo siempre te he dicho a ti Mario Que te consigues una novia Que no me quiera mamar el huevo Bueno marico ¿Por qué crees Que las mujeres Ella preguntó otra cosa ¿Por qué tú crees Que las mujeres son tan Hermosas Y bonitas ¿Por qué tú crees Que el El hombre A la edad que tenemos nosotros Supongamos A la edad que tenemos nosotros ¿Por qué se excitan Tanto con los parlays Marico O sea ¿Por qué? Verga No te voy a dar una ¿Tú crees que se va Que estás obsesionado Con las estadísticas? ¿Crees que yo Digo mira Yo siento que este va a meter gol hoy Hoy van a sacar tantas Tarjetas amarillas Hoy va Va En primer tiempo Marca el Parma Y en segundo tiempo Mete gol La Salernitana Y queda una a una Ok De visitas Con Y No hay personas que se vuelven Que se vuelven adictas A las apuestas Sí Hay otras que apuestan Simplemente como por Por hobby Por así decirlo Eso se le llaman Ludópatas Ludópatas Que son personas que juegan mucho ludo Claro O Claro O O O Parchi Ah Parchiópatas Que eso es marico Parchiópatas Mire O sea que hay mucha gente Que no sabe Mucha gente que no sabe Que a los homosexuales En cierta época venezolana Decían quinchoncho Sí Y era por el tamaño del grano ¿No? Claro No por la forma Por la forma Por la forma Por la forma Por la mano El clásico Si estás en Spotify Vente a YouTube Si estás en Spotify Es cuando tú agarras el dedo índice Ajá Y el pulgar Y el pulgar Y haces un círculo Un círculo Pero hazlo más pequeño Pero más pequeño Y estira los tres dedos Y estira los tres Yo creo que es porque Como es pequeño Y cuando se hierve O sea cuando se está cosiendo Él agaranda su tamaño Es como el ano Exactamente Que se raya Y cuando le metes un pene Se expande ¿No? Puede ser Ahora si tú ves Un gangbang Vas a ver con tres penes Como se expande Más el ano Yo no entiendo Hay muchas veces No tanto me desvíes Yo sé Perdón Pero porque hay algunas pornos En las que el carajo Saca al miembro Y abre eso Y le dice que enfoque Al Le hace como Santi Pérez Mira enfoca Marico Abre el ano así Y ponen la cámara así Dentro del ano Y lo abren ¿Para qué? Yo no quiero No soy médico Yo no soy médico O sea no quiero ver Yo quiero meterlo No velo Pues si no me quedo Un rato así Nos quedamos como Mirando en la carraca Viendo el hueco del culo Para que yo vea Un hueco del culo No tiene ningún sentido Eso es enfermo Ve un hueco del culo Para pagar una prostituta Mira Quita ¿Cuánto horas tú? 50 70 Nada Para que muestres El hueco del culo Por 4 horas Por 4 horas Vete el culo así Y el culo seco ya Y el culo ya seco Claro que cuando ella vaya a cagar Los pliegues le van a doler Porque está mucho tiempo seco Hablando de apuestas deportivas Ok Hablando de apuestas Tuvieras Por 20 dólares Tuvieras un hueco del culo El mío Sí ¿Cuándo fue la última vez ¿Cuándo fue la última vez Que apostaste? Este La última vez que aposté Sinceramente Fue En el mundial Ok Pero Aposté de chimbo O sea Perdí real y vaina Unas veces gané Pero Pero no me envicié O sea No estoy en contra De las apuestas Sinceramente Yo tampoco Pero coño Cuando te vuelves ya muy obsesivo Este Ya es peligroso Porque te vuelves un ludópata Y hay un daño Entonces Un daño fuerte Un daño mental muy fuerte No y colateral también Porque coño Terminas afectando ¿Qué ibas a decir? ¿Cuándo es colateral? No es que te voy a preguntar Si era Marcelo o Daniel Alvin Claro Daniel Alvin no creo Que esté apostando ahorita Claro Está apostando su libertad Está apostando su libertad No bueno ya ganó Ya ganó Ya ganó Libertad Yeri Rivera con Julio Voltio Ajá Exactamente Y mi libertad Esa no Y este Coño Ya cuando te vuelves un ludópata Es peligroso Ya es una enfermedad Yo no sé si tú conociste Bueno uno de los casos recientes Es Mitsuhara Que es el traductor de Shohei Otani Ok Para los que no saben Shohei Otani Un béisbolista japonés De la actualidad Juega en Los Ángeles Dodgers Actualmente el segundo mejor jugador De la MLB Y el jugador Bueno ahorita se está cuestionando Que es el mejor deportista Del momento Por encima de todos Ok Puede ser Si puede ser Que se lo sea Puede ser Puede que lo sea ¿Quién es más grande que Otani ahorita? Yo que nadie O sea Compáralos en otros En otros deportes Si estuviese Messi Es mejor que Mbappé por ejemplo Si estuviese Messi en su prime Sería Messi obviamente Si 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 Pero Otani es mejor deportista que Mbappé Es mejor deportista que Haaland Es mejor deportista que Con la única persona que yo le puedo comparar Fuera el juego de Ronald Acuña Exactamente Pero Para que lo entiendan Animales Hablando de lo que es el deporte No como es el En persona Que si hace show Que si No 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 Como jugador Y los huevos pelados Que por eso es el número uno Actualmente en la MLB ¿Quién? Estadísticamente Y sacado por la misma MLB Ronald Acuña es el mejor jugador De la actualidad Si 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 De la actualidad Pero Dicen que Otani es uno de los mejores Porque bueno Hace las dos cosas Picha y batea Y es un huevo pelado en todo Él tiene un traductor Que lo descubrieron hace poco Marico Que estaba apostando Desde hace muchísimo tiempo Como pudo Le sacó plata a Otani De su cuenta Marico Para apostar durante mucho tiempo Pero que pasa No apostó en béisbol Sino que las apuestas Eran en fútbol Marico En los registros Se veía que tenía ganancias De 140 millones De dólares Pero Pérdidas Por encima de los 170 millones Mierda Es decir Debía Más de 40 millones Más de 40 millones En apuestas Todo eso se destapa Por una investigación Que le hicieron Y vainas Obviamente Otani no está metido En ese peo Sale absuelto Otani ya Libro Otani está jugando Fino Y el tipo Estaba ahorita preso Posiblemente Está O sea Está en juicio Creo que ya está liberado No sé si Ya hubo una actualización Pero coño Que lo estaban O sea Multas que podían ser Hasta Condenas Perdón Hasta 25 o 30 años Mierda Arrecho pues Entonces ya ese tipo Cayó en un punto Marico De ludópata como tal Que ya está enfermo Imagínate llegar a ese punto Imagínate llegar al punto De tú decir Marico Yo soy el traductor De Otani Ya de por si Tengo real Ya de por si Tienes real Claro Ya de por si Tienes billete O sea tú Eres traductor De Shohei Otani Un japonés Que ahorita Es el mejor pagado Del MLB Es el mejor Béisbolista Mejor pagado Bueno los reales Ya según el contrato Va a ser pagado Muy diferente A como son Otros deportistas Ahorita Pero el contrato Otani Es una locura Imagínate cuánto No le pagarán A Matsuhara Matsuhara Creo que era Mitsuhara Algo así Hideki Matsui Epa Hideki Matsui Otro pelotero japonés Pero imagínate Lo ambicioso Que tienes que ser Tu marico Y enfermarte Con las apuestas Ya llegar a un punto Que quieren más Él fue muy ambicioso En ese tema Marico Tenía mucha plata Porque Otani Es ambidiestro Exacto Porque batea dos manos Él entendió mal Él entendió mal De paso que es ambicioso También es Se me olvidó ¿Tú te acuerdas La canción del ansioso? Y estoy ansioso de veras Ese es el grupo Marrano Grupazo en México Si eres menor de edad Alguien te escucha esa canción No, 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 no Pero imagínate Llegar a ese punto Por eso te digo que Pues Ve esa comparación En lo que hizo ese tipo Marico Yo necesito que alguien En los comentarios Coloque Verás que gay Coloque Coloque Dicen que colocar Es tierrudo ¿Tú utilizas colocar oíste? Se te escapa mucho A veces se me escapa Marico Pero me gusta más poner Yo se lo ponerlo Eso, basado Eres un envasado Como Otani Que se envasa mucho Claro, cuando pega doble o triple O hit Ota en segunda Y hay un bo Y se corre a tercera Yo normalmente me corro Es en Bueno, se van a correr mucho En Matsuhara En Mitsuhara En Mitsuhara Sí, ya va Bucay, no sé Mitsuhara Necesito que las personas comenten Si tienen alguna historia Algún familiar o un amigo Chimba cerca de las apuestas ¿Tienes al? ¿Conoces algún? Mira Mira, yo tengo un caso Creo que tenemos igual Que es cercano a la familia nuestra Sí Que es un caso Escúchate cuentazo, Marco Marico, yo no sé si contar esta vaina Hay un tipo No lo menciono No lo menciono Hay un tipo ¿Cómo me enteré de esto? Esto era un secreto para nadie Cercano a mí Pues todos lo sabemos Ok Así que lo voy a contar Me saculo Resulta acontece Siempre gana la casa No, a veces gana también Pero bueno De 40 apuestas que tú hagas Puedes perder fácil 24 apuestas O hasta más No miento Dije 40 apuestas No sé qué dijiste Bueno, bueno Tu 30 apuestas Tú pierdes 22 Ok Es difícil, ¿no? La única forma es que tú Dies el número que jode Y estadística Y huevonada La gente que va a jugar póker En el casino De Las Vegas Y cuentan cartas Y saben cómo es La huevonada Y hasta tienen peos allá Bueno El carajo Estaba obsesionando las apuestas Y tal Y Los diciembre Él cuando cobraba Él cuando Cuando cobraba Las vacaciones ¿Cómo se llaman? Los aguinaldos Él le decía a la esposa Que no Que los trabajadores No habían ganado aguinaldos Que no pagaron, marico Que no, o sea Ah Sí, marico Era para apostar, marico Imagínate tú agarraba aguinaldos Hace 15 años Todas las utilidades Todas las utilidades Para la casa Pero para la casa Para la casa de puertas Para la casa de puertas Sí, marico Bueno, esta es para la casa Pero no definió Qué tipo de casa No definió qué tipo de casa Claro Verga, coño Por fin estás cambiando Pero para esa casa no Vamos para otra casa Pan Qué bolas Marico Ah, bueno El video de Jesse Joy Así que corre Esa Ajá El carajo adicto a las apuestas Exacto Bueno, vimos una Hay una película Creo que es un Kurt James El diamante en bruto Ajá De Adam Sandler De Adam Sandler Este ¿Por qué repetir lo mismo Que dijiste tú? No sé, a veces te pasa eso Y a ti también Pero bueno, tú quieres ser como yo Obviamente Y este ¿Todo el tono? El tono de piel Sí, bueno El tono de Químelo, tórico Y Marico Aparte Fuera de la interpretación Una locura Porque de pan El bicho se mete En el papel del adicto ¿Sabes? ¿No? O sea Adam Sandler Lo que tengan Si la vieron Comenten Digan Arrechísima Porque de pana que lo es Y si no anda a verla Final choqueante Marico Uno de los finales Uno de los mejores finales Que yo he visto En películas De ese estilo Es un drama De Adam Sandler Demasiado arrecho Que creo que él había apostado mucho A ganar un premio Con esa película Y no lo ganó ¿No? No lo ganó ¿Cierto? Sí lo ganó ¿Sí lo ganó? ¿Qué ganó él con ese? Se ganó Ganó una rifa O sea Era una promoción Se ganó Boca de cerveza Una botella de Gran Reserva Y una bolsa de hielo Claro Mira Y Conozco un caso Muy cercano Fuera de esa película Este Marico Que se volvió muy adicto A las apuestas Pero entonces Él era Jugaba mucho bingo Jugaba mucho bingo Iba a las reuniones A apostar La persona Que me estás mencionando tú Sí ¿Con qué? Iba a jugar cartas Por ejemplo Jugaba cartas Tú conoces Bueno obviamente Agilei Agilei vendría siendo Como un 14 La canción de Héctor Labo ¿Por qué? Agilei Agilei Claro Y Agilei Este Truco cualquier vaina Marico El carajo Se volvió tan adicto Que en un momento Estaba perdiendo mucho Y apostó la casa De su mamá Apostó la casa De su mamá Y la perdió Huevón La perdió En la apuesta Y en ese momento Obviamente Él había entregado Él fue a su casa Fue a la casa De la mamá Buscó los papeles Y se volvió Al sitio Donde estaban apostando Creo que estaban apostando Ya había llegado A un nivel Tipo el video De Jesse Joe Y así Que no tiene Más nada Que apostar ¿Sabes? Marico Y el tipo Se lanza Y fue a buscar Los papeles De la casa Apostó la casa La perdió Y en ese momento Se armó obviamente Una coñaza Porque decía Coño es la casa De mi mamá Y vaina Tipo película Marico Y perdió la casa Perdió la casa Marico Y el otro día Imagínate la mamá Viendo Radio Rochella Viendo RCTV No Por antena Porque la casa Coño ¿No? Así en el Porsche Y llegué Los nuevos dueños Era señor Usted se me va Agarra su silla Mimbre Ahí tengo un camioncito Agarra su silla De extensión Agarra su silla De extensión Agarra su mecedora Agarra su El rosario Agarra su lavadora Chaca chaca Su rosario Sus cuatro batas Y la foto de su cristo Y la foto de su grito Y el secuadro Me lo baja Y el bicho hizo Como Ramón Ayú Cuando llegó Como Ramón Ayú Cuando llegó A la asamblea Que dijo Retíneme ese cuadro Eso no lo podemos decir Manito Nos vamos a meter un pedo Que hola es eso De Ramón Ayú Bueno Marico Tú te imaginas Que a la vieja Le hayan dicho ¿Será que quitamos eso? No, no Déjalo No, no No tiene nada que ver Es demasiada risa eso Me hubiera dado mucha risa Que la señora Dicen No, pero Pero el escaparate Y yo no Las batas se quedan Imagínate Llega ese momento O sea ¿Qué tan coño de madre Tienes que ser tú? Para apostar Yo puedo apostar a mi mamá Pues Pero la casa no Claro Porque imagínate ¿Dónde te vas a quedar tú? Exacto Claro, tu mamá Ok, se va Que ella se va Tú te quedas Exactamente ¿Sabes? Pero imagínate Tú llegar a ese punto Ok No sé quién es más coño de madre ¿Qué opinas tú? Tú como apostando A la casa ¿No? De tu mamá O el que está apostando Y acepta la apuesta De decir Tú ¿Está las dos? No, no, no El más coño de madre Es la persona Que apostó a la casa de la mamá Obviamente Es el que apuesta a la casa de la mamá Claro, porque vamos a suponer Tú y yo apostamos A la casa de mi mamá Ok Claro Y somos hermanos Y tú Pan No, no No somos hermanos Porque seremos los dos igual de coña madre No, no somos hermanos Claro Y yo Estamos en plena apuesta Con cartas Claro, exacto Y apostamos los carros La moto Sí, exacto Tú me ganaste Claro Y tú vienes y tú me dices Aquí están los papeles De la casa de mi mamá Claro, aquí están Toma Y agarro yo Y te gano Kimi Te digo Te digo Te digo Te digo Kimi Te digo Kimi Tal Y pierde Tengo los cuatro Números iguales Me das los papeles De la casa de tu mamá Y voy para allá Y le digo Señora Su hijo Un higueputa Apotó la casa Démela Marico Pero o sea Tú también Tienes que ser tremendo Mamá huevo O sea En medio de esa apuesta Y pura gente Coño de madre Que no creen nadie De eso se trata Las apuestas Deja mal al otro Claro Tú le quieres quitarle Lo que el otro tiene Eso es lo que tú quieres Claro Quitar Y nada más Conezo de ser Coño de madre Pero imagínate Coño Ir al sitio Bueno señora No Saca Las batas Sí claro Tienes que dejarle Las baticas Y tú Miren La señora Desmontaba Unas carabotas Y le dijeron Señora La vacía en un pote Y se ya lo oye Presión Nada más Y la carota se queda Las carotas son mías Son mías Exactamente ¿Quieres algunos aliños? Bueno la señora Se fue de marico Se fue de la casa Obviamente el tipo Cayó en una depresión Arrecha Este Pero ¿El tipo cómo está ahorita? No El tipo se levantó Está apostando ahora La de él Este El tipo se levantó Recuperó la Inclusive En ese momento Que la había perdido Estamos hablando De hace muchos años atrás Ok O sea Es una historia Que me contaron a mí Que pasó Si mal no me equivoco Entre los 80 y 90 Ok Es una persona adulta Ya hoy en día Y que en ese momento Obviamente le dio chance Para trabajar Y comprarle otra casa Según No sé Este Y comprarle la casa Nada más Entonces imagínate Llegar a ese punto Marico Este Verga Yo creo que yo nunca Llegaría A ese nivel Pues Si Aparte de esos casos Que conocí Yo no Tú te acuerdas que Nosotros íbamos mucho A gallera Si claro Tenemos familia En el llano Y de por si El llanero Como tal Apuesta mucho Si tengo un tío gallero Ajá Yo soy mutación Ey Yo soy gallero Tú eres gallero No tú eres más gringo Si Hay una foto En facebook Que dudo conseguirla Porque es muy vieja Y tengo que encontrarla Que son ¿Quién eres? Y son nueve tipos de hombres Me parece Gallero Gringo Mutación Soy demasiado mutación Que es un carajo Delfín Y soy mutación Yo ya traté de conseguirla Si la pongo Si no No dudo ponerla O si alguien Sabe cuál es La que le estoy mencionando Mándenmela por DM Y la posteamos En las historias De No te ofendas Y le ponemos ¿Quieren saber cuál es el contexto de esto? Aquí está el link del episodio Yo no he tenido Más experiencias Así cercanas Con historias de apuestas Marico Y de chimbo Porque ok Apuestaste una vez Te fue bien Agarraste la plata Y lo utilizaste Para algo bueno Ahora Hay muchas veces que Juegan parlays Y lo utilizan Para Bebé marico Verga gané Y se van a beber caña Pero no crees que En cierta parte No está mal Porque O sea Ganas y te vas a beber Una plata que no es tuya Una plata que te estás regalando Una plata que ganaste Y ya O sea No está tan mal Si te pones a ver Claro No Te digo O sea Comparación Te digo Cuando ya llega un punto De obsesión Ya la plata No la estás agarrando Como que para recuperarte Es para seguir Perdiéndola De alguna u otra forma No ok Bueno Es que si te pones a ver Ok Yo me acuerdo Que una vez La única última Es que La única vez Que yo jugué parlays Me acuerdo clarito Fue cuando el Manchester City Jugó en cuartos De final contra el Mónaco Que él metió gol Falcao Por encima de Willy Caballero Eso fue un partidazo Que obviamente Terminó pasando Mónaco Que los eliminó la Juve Fue la final Juve Madrid Que ganó el Madrid 4 a 1 Me acuerdo clarito Fue la única vez Que yo aposté Y gané marico Y me gané Como 20 bolívares más Y agarré De esos 20 Agarré 5 Para apostar Y perdí Y yo dije No voy a hacerlo Porque si no Tengo 15 bolos ahí Coño Quiero comerme una doblea Porque además Algo sabroso ¿Qué hice yo? Agarré Con Arquipe Con Arquipe No, no Enfrente En Ramón No vendían eso No Chupita de chocolate En esa época Ramón vendía Las populares a Yaquita Con la cabita Yaquita de chicharrón Yaquita de chicharrón Buenísimo Me fui para allá Me comí 3 a Yaquita Con la respectiva Con la respectiva Yo siempre he dicho Que las buenas salsas Son las que hacen La block La block Y tú agarras Y te salpica Por aquí Se te chorrea Y la franela nueva Que te caes y compras Se te ensucia Marico Eso me da mucha rechera Cuando Tú te compras Una franela nueva O un pantalón nuevo Inmediatamente comes Y te ensucias Como un huevón A lo mejor alguien va a decir ¿Cómo te va a pasar eso? Y tienes ese bien gafo A la mayoría De las personas Les ha pasado A mí me pasó Hace como un mes Me había comprado Una franela Una franela Que me compré En Mr. Brand Precioso Una camisa beige Comiendo Una huevona Me echó Medio pote de salsa Me cayó aquí encima Y en la empanada Nada La eché aquí Y me cayó aquí Todo Y aquí Marico ¿Qué es la día Cuando esa vaina pasa? ¿Qué es la día? Pero hablando de apuestas Ok O sea ¿Cómo? O sea A ver ¿Cómo tú le entras a alguien Que ya está obsesionado Ya está chimbo Con las apuestas? ¿Cómo tú le dices? Marico Ya basta O sea ¿De qué forma De qué forma Le dices Que dejes hacerlo Para que en verdad racione? Para decirle Mano Raciona Raciona ¿Cómo él raciona? Marico Si está Si ya es un peo Ya Este Mental O sea Que ya no lo puedes controlar Obviamente ya tienes que ser tratado Profesionalmente Pienso yo O sea Ya tienes que ir Al psicólogo Al psicólogo Marico A que te traten Que te ayude Porque es complicado O sea Hay cosas que no son Son inexplicables Que tienen su respuesta No te puedo dar la respuesta profesional Porque Porque uno no lo es Claro Pero a lo que uno También como que medio ¿Sabes? Uno ¿Cómo te explico? Lo que uno cree que es Este Yo aposté Hace mucho tiempo Y me estaba Coño Me estaba poniendo ya A apostar A apostar A apostar A apostar O sea Si piensame Te dicen Estás consumiendo Que prácticamente Es como la droga Claro Es como la droga Es que es un vicio más Es que es un vicio Todo Se transforma en un vicio La única forma Que muestra el vicio Es que me pongas Pégame tu vicio Exacto De Eddie Herrera Exacto Y en buena rola ¿Viste? Sí es Podemos hablar de merengue Mi canción favorita De Eddie Herrera Es Demasiado Niña Porque eres Demasiado Niña Amor Para empezar Que bola La mayoría de la gente En esa época Bailando una canción Una boda Y un carajo Se quiere pegar A una menor de edad Y de repente Vienen que la estoy cantando Yo Chistecito Chistecito No yo me quedo en la fiesta Yo te escucho Tú me escuchas Claro Claro Ah pues te espero Que yo me vaya Deja tu fuerte respeto No pero Ese es un rolón Para empezar Yo te hago el coro Pero no a nivel de canto Exactamente Me hace eso Me hace el coreano Niño Mira escúchame Estábamos hablando Porque me desvié Este ¿Cuál era la pregunta Que me habías hecho? ¿De qué forma Tú haces que esa persona Reaccione? Ok Iba por ahí Porque me desvié mucho Este Esa persona Tiene que ser tratada Marico Profesionalmente Ya cuando llegas A un vicio Que es incontrolable El caso que te puse Mitsuhara De este tipo ¿Qué coño? Imagínate tú ganar 10 millones de dólares ¿No? O sea No puedes estar tranquilo Con 10 millones de dólares ¿Por qué necesitas más? ¿Por qué necesitas más? Entonces Esa pregunta Marico ya O sea Es algo como Lo que yo No es por nada Y a lo mejor Vas No sé si es medio Medio comunista O socialista De mi parte Tú eres jugador de fútbol ¿No? Supongamos Que eres Eh Yad Grealish ¿No? Yad Grealish Gana aproximadamente 230 mil euros A la semana Lo que gana él Viene Grealish Y se le acalte El contrato La temporada que viene Y este año La rompió La rompió Hizo 35 goles En todas las competiciones 20 asistencias Ganó 2 trofeos Mejor jugador de la temporada Supongamos ¿No? Y el equipo le dice Vamos a renovarte Para que sigas con nosotros Y tú ¿Te gustó el club? ¿Y estás cómodo? ¿Te fue bien? Dice no Yo quiero más plata O sea ¿Por qué no estás cómodo Con 200 280 mil dólares Euro Sin contar Contratos con Con marca Como Adidas Con las marcas personales Y él está con Puma Y él se fue de Nike Para Puma El contratazo Que tiene él con Puma Es una locura Con Gucci Tiene un contrato con Gucci Tiene contrato con marcas De ropa Porque Jack Drillich Es un carajo Demasiado hermoso Y atractivo Y para cualquier marca Es de pinga tenerlo Algo así como David Beckham Exacto No estoy hablando De que Jack Drillich Se quiera ir del sitio Te pide más plata Lo estoy poniendo de ejemplo O sea ¿Qué más plata quieres? Tienes que pedir tú O sea ¿Por qué más? No sé Dale Estoy como aquí Fino A no ser que venga Jack Drillich Y venga El Madrid Y le diga Mira te vamos a ofrecer 300 mil euros A la semana Y él quiere irse Al Madrid Y él dice Fino Voy a cobrar más Y además voy a estar En el equipo Donde yo quiero estar Perfecto Porque normalmente Cuando tú Un equipo te pide Es que te va a pagar mejor Y vas a tener un mejor puesto Y te van a tener Más en cuenta Que en el equipo Donde está Y están al puesto Que tú te mereces Pero supongamos Que ningún otro equipo Te quiere Y te quieren Es en Arabia Por 400 mil euros A la semana ¿Por qué? O sea Yo leí un caso Una vez Marico Algo así De un tipo Que exigía más De lo que estaba De lo que estaba ganando En la temporada Que fue a renovar Y anteriormente Como lo dijiste La partió A un nivel Arrachísimo ¿Qué pasa? Él decía Que el club Estaba ganando Muy por encima De lo que le estaban Pagando a él ¿Me explico? Es como que Yo merezco Que me pagues más Porque yo soy Quien te está haciendo Generar esta cantidad De dinero ¿Sí me explico? Es como que Así es totalmente válido Están ganando por mí Es como decirte Tipo Michael Jordan O el caso De Scory Pippen Scory Pippen En su momento No ganaba Lo que él merecía En el documental Tú lo puedes ver Scory Pippen Jugaba con Michael Jordan Al igual que con Este carajo Que tenía tatuado Con Dennis Rodman Esa camada De los del noventa y pico Que ganó No sé cuántos anillos De la NBA Scory Pippen No ganaba Lo que merecía Marico ganar E hizo que Que el club Que la franquicia Ganara una cantidad De dinero Estúpida Y lo que generaba Los Chicago Cups Un dineral Chicago Cups Chicago Bulls Gracias por corregirme Pero Pasó en un Futbolista Que ahorita No recuerdo El nombre Marico Que decía Coño Estás ganando Conmigo O sea Estás vendiendo Todas las entradas Te estoy llevando A Europa Campeonatos Europa League Champion Coño Merezco que me pagues más ¿Sabes a quién me recuerdo Mucho? Un jugador que a mí Me encanta muchísimo A veces no se trata De ambición Sino de ser justo De ser justo Y De tú como club Saber lo que el jugador vale Exactamente Claro Tomar en cuenta De lo que vale Darle el mérito Exactamente Mérito Crase Mira En este caso En Mason Mount Estaba en el Chelsea Venía lesionándose mucho Y quería renovar contrato Y quería un coñazo de plata Y el Chelsea le dijo No O sea La mereces actualmente ¿Por qué no? Esta temporada no ha jugado casi No se sabe cómo tú vas a venir La temporada que viene Fino La temporada pasada Ganamos Champions Gracias a la actuación tuya Junto al resto del equipo No solamente tú Ojo Acuérdate No te puedo pagar eso Se valió United Y Mason Mount No está rindiendo Ni la mitad De lo que rendía en el Chelsea Y cobrando Lo que él estaba exigiendo Exactamente Imagínate Es chimbo Otro de los casos Otra de las cosas Que a mí me molesta mucho Cuando un jugador Supongamos Y esto se lo da al criterio De quien lee la gana Y espero no leer Ningún comentario Acerca de esto Porque creo que La mayoría opinamos lo mismo El caso de Enzo Fernández Ok Enzo Fernández ganó Mundial con una actuación Espectacular Arrechísimo Eso no hace que Enzo Fernández Valga 120 millones de euros No los vale Porque Si te pones a ver Permete Sáker Ganó Ganó Mundial En el 2014 Con Alemania Merte Sáker Lo vendieron al Madrid Por 100 millones de euros No Y tuvo una muy buena Participación En ese mundial Tony Kroos cuando se fue Al Madrid Una ganga Y venía de ganar Un mundial Y Enzo no es ni la cuarta uña De lo que es Tony Kroos No estoy en contra de Enzo Me parece una locura Me parece muy bueno Pero no los vale ¿Por qué le ponen 120 millones? Porque es un precio Que se lo pone el mercado Él no se lo está poniendo Se lo está poniendo El poder mediático Que está teniendo él Exactamente Yadrich Obviamente no vale 150 millones de euros No Los únicos jugadores Que todos sabemos Que valen 100 millones de euros Hasta ahí Actualmente son Jude Bellingham Erling Haaland Mbappé Mbappé Esos tres Los únicos Y Vinny Puede ser Vinny también Vinny también puede ser Pongamos a Vinny Porque Vinny es una locura Sí, sí Eso no es un secreto Para nadie Que ese maricó vale eso Pero Son precios Que ellos no se los ponen Me molesta demasiado Cuando En la primera temporada Yadrich No le fue muy bien Dijeron 140 millones de euros Tirados al Pero es que Él no pidió eso O sea Eso es lo que Lo que le puso el mercado Y lo compraron Y ya Segunda temporada Pum Champion Liga Triplete Con una actuación espectacular Y este año Volvió una lesión Y anda drogadísimo Entonces Son vainas que la gente No lo entiende Como que Los jugadores no tienen La culpa del precio Que les colocan Bueno aprovecho De hablar de eso Como estamos hablando De deportes Y de apuestas Pero Ah bueno Jugadores de fútbol Metidos en apuestas deportivas El caso de Tonali Tonali no puede jugar fútbol Porque está apostando Pero él de manera directa ¿Cierto? Sí, sí Claro De manera directa Verga Y Van Tuning También Estuvo suspendido Por un buen rato Y pagó fianza Y tal Y ahora Actualmente si está jugando Para qué manera Como tú vas a tener A Van Tuning Sin jugar Marico Eso es una locura De jugador Sí Otro caso así De deportistas Que hayan Porque Este caso Te pones a ver Este tipo de fraudes A nivel de apuestas Exactamente Están otro tipo De fraudes deportivos Este O escándalos deportivos El caso de De Lance Armstrong Pero ya tiene que ver Ya con dopaje Pero ahorita Hablando Como tú me estás diciendo En el peo de las apuestas Yo no sé si te acuerdas Una historia muy de pinga Y creo que con esto Podemos ir cerrando El episodio ¿Cuánto llevamos? Ah bueno Saniolo Está metido también Saniolo Saniolo también Está metido Un peo Saniolo también Está metido Hay otro jugador Marico Italiano Se me olvidó El nombre de él Que jugaba En Ayuve Aquí está Nicolo Fagioli Él no puede jugar ahorita Un jugadorazo Y el bicho En el En el vestuario Le pedía plata Prestar a los otros jugadores Para apostar Y pagar lo que debe Actualmente Y que debe como 4 o 5 millones de euros Mierda Hubo un partido En el que Él apostó por el mismo Y lo sacaron Antes de tiempo Y llegó al banco A llorar Era porque Creo que tenía que jugar Cierto tiempo Una vaina así Mierda Se delató Sí Se delató Creo que fue algo así O sea Lo sacaron O fue que lo sacaron Y ya Y empezó a llorar Porque no estaba jugando bien Por el hecho de que tenía la mente En toda la plata que debía Y es jodido Amigos míos Si estás escuchando esto Si quieres apostar Fino No lo hagas tan seguido Porque tú eres libre De hacer lo que te dé la gana O recuerda que Todo en exceso Tiene Tiene un Una consecuencia Y Salir de algún problema Que ya se volvió Que ya se apoderó De tu mente Es algo bastante difícil Las apuestas Es tal como La depresión Es difícil salir de ello Es como Las drogas Es difícil salir de ello Es como El alcohol Que es salir de ello Entonces bueno Lo único que pueden Consumir en exceso Que sea el sexo Consensuado No ajuro Nunca lo hagan Yo que se los digo Iba a echar Un último cuento Una última historia Pero no tenemos chance No, no tenemos historia Pero Iba Tú te acuerdas El escándalo De las medias negras De Chicago Creo que sí ¿Te acuerdas? Medias negras Ey, ¿para qué pasó? Te estás equivocando No parecen cositas tuyas No te acuerdas Y por eso me estás corrigiendo Creo que sí Cuenta, cuenta, cuenta Claro, tú te acuerdas ¿Sabes que El equipo se llama Las medias blancas de Chicago ¿Quién? Y en 1919 Un escándalo Le pusieron las medias negras Le pusieron Las medias negras Las medias negras de Chicago Porque Seis de los jugadores En esa serie mundial Donde participó Chicago Medias blancas de Chicago Fueron descubiertos Por amaño del partido Amañaron una serie mundial Uno de ellos Era el que era Obsesivo con las apuestas Ya está Era enfermo mentalmente ¿Qué pasa? Convenció a otros jugadores Y les dijo Mira, te voy a dar Tanto, 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 tanto Y Qué sé yo No 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 empuje la carrera Ponchate Los convenció Que hicieran muchas Cosas ilegales En plena serie mundial ¿Qué pasa? Ellos le pusieron Lo bautizaron Como las medias negras De Chicago Pero anteriormente Le decían Hacía ellos Porque El dueño Era tan mamagüevo Que no lavaba Los uniformes De los jugadores ¿Sabes? Y ¿Qué pasa? Ellos Él lo obligaba A los jugadores A que lavaran Sus propios uniformes Y los jugadores Le decían Coño, pero no seas Tan coño madre O sea La franquicia Debería tener Servicio de lavandería El tipo era tan mamagüevo Que los ponían ellos A lavar los uniformes Y ellos Son de Como en reclamo En protesta Jugaban con los uniformes sucios Y por eso fue El apodo Que le pusieron a ellos A partir de allí Comenzó como la pelea Con el dueño Y a exigir sueldo Porque ellos eran Como un grupo De los peores pagados Y por eso también Se dieron a Apostar En la plena serie mundial Ellos los descubrieron A 8 o 6 Algo así Y los vetaron Completamente De por vida De la MLB A todos Los expulsaron De la MLB No me acordaba De ese pedo Tú sabes que la película Feel of Dreams El campo de los sueños Ajá ¿Te acuerdas? Hace referencia A ese grupo de béisbolistas Si te acuerdas De esa película Ok Si si claro Es un peliculón Que por cierto En Ahora hay algunos partidos Que se juegan en ese campo Claro O sea El gato fue recreado En Iowa Fue recreado Y jugaron los Yankees Los Yankees ganaron ese juego ¿No? No Ganó Chicago Ganó Chicago 11 a 10 ¿No? Los dejaron en el terreno Típico de los Yankees Que por cierto Este año le va bien Vamos a Hablar de deportes En algún otro episodio Si quieren que lo hablemos Fino Vamos a hablar de historias En el siguiente Secretos familiares Ey Secretos familiares En el siguiente episodio Pero de Patreon Así que Suscríbanse a Patreon Cuatro bolitas Te quiero mucho Me gusta ese tema para Patreon Me gusta ese tema para Patreon A mí también Te quiero mucho Eres lo mejor Besitos Sexo Bye Mira la otra Sake Te quiero mucho